¡Los diablos toman las calles y carreteras a principios de noviembre! Esta danza es común en los pueblos afromexicanos de la costa chica de Guerrero y Oaxaca. De algún modo, es la forma en que ellos piden su calaverita. El chiste de las máscaras de diablo es que entre más fea esté, es mejor. La idea de la máscara es que llegue a espantar a las personas por su aspecto más que nada de la máscara porque se le agregan estos para que al momento de que te acerques a una persona, la persona se asombre. Según se dice que es una danza característica de los antepasados que buscaban más que nada levantarse los negros porque por un tiempo fuimos un pueblo silenciado y al bailar ellos tomaban más valentía. La danza de los diablos tiene su origen en África. Era una danza dedicada al dios ruja, pero en México el baile y las melodías se han transformado con el tiempo. Por ejemplo, se introdujo la armónica que crea la melodía y el ritmo sigue siendo obra de la quejada de caballo o la charrasca y el llamado bote. La danza es comandada por el hombre de látigo al que llaman Juan y representa al opresor del cual intentan librarse. La minga es otro personaje importante, es un hombre disfrazado de mujer. Otra tradición africana en México es el baile de los vaqueros. Cada población baila su danza con sus propias variaciones. Sacar esta danza no es fácil, realmente le decía yo que cuando yo abrí los ojos se podría decir que tengo conocimiento de niños de unos 7 años, 8 años. Ya la danza ya estaba, ya estaba, de hecho nosotros nada más seguimos tradiciones. Esto es parte de la riqueza cultural de la tercera raíz de México, porque somos un país mestizo, indígena y negro. Yo soy Nacho Núñez, Azteca Noticias.